La mazamorra es una danza de la zona sur de nuestro país. Su nombre deriva posiblemente del paso más apurriado que suele caracterizar a esta danza, cuya simple coreografía nos sitúa en el pensamiento de dos gavilares que rodean a una paloma. A continuación, se presenta el segundo año A del profesor Eduardo Espinoza, junto al asistente Margarita Santana. Con el tema La mazamorra, coreografía preparada por la profesora Isabel Salinas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!